¡Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Verde Muscle en Español! ¡Mira lo otro! Recordemos, estábamos aquí en los sótanos del gimnasio porque no sabemos que está tramando aquí papachico. Así que vamos a continuar. He ido a curarte, ¿qué he curado del episodio de pasado? Sí, vale, estamos curados. Vamos a continuar a ver qué están haciendo aquí. Vale, a ver, más gente. Vale, hay otro. Hola. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Vale, vale, vale. Vamos a ir con calma que los niveles son 85, son ultraentes, megas y demás. Vale, King Clan, no hay problema con King Clan. Nivel 70, este ha bajado y me estuve enfrentando a niveles 85 allí y hoy bajan. ¿Qué pasada? Bueno, vamos a hacer cambios. Sacamos a Jesús. Venga, Jesús, tú puedes. A ver. Ah, magnética. ¿Eso qué es? ¿Armadura magnética o qué? No sé qué es. ¿Sube defensas? Vale, sube defensa. Bien. Ah, pero también la defensa especial, maldita sea. Entonces llamarada. Hacemos llamarada para ese King Clan. Y... Vale. Sin problemas, Jesús. Sin problemas ahí. Bien. ¿Qué más? A ver, subimos a nivel 86 a Jesús. Eh... Jeans. Uh. Vale, para Jeans. Uh, 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 uh. Uh. Vale, DJ Rubi. Venga, vamos con DJ Rubi. Vale, es allí. Nivel 70. Le metemos el pulso negro. Y vamos. Venga, 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 venga. Vale, Jeans. Fuera. Y le queda un Pokémon. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. Mega Blast. Vale, no cambio. Cuidado con el Mega Blast. Uh, qué buen Sprite. Qué buen Sprite. Vale, este que metemos un surf. Metemos surf para Mega Blast. Y... De un golpe, de un golpe, de un golpe. Ahí está. DJ Rubi. Perfecto. Vale, a ver. Seguimos. Ya está. Uy. A ver, cuéntame. ¿Qué narices estáis haciendo por aquí? Clonemos todo. Clonemos todo. ¿No? Por aquí. No, es por aquí. Otro más. A ver. Sacerdota. Esto está... Es que es sacerdota. Será sacerdotisa, digo yo. Espera un minuto. ¿Qué haces aquí, sacerdota? No me suena bien. Vamos a ver... Vale, este tiene cuatro. Turtonator. Uh. Vale, este es dragón. Vamos a hacer cambios. Sacamos el DJ Rubi. Vamos a sacar el DJ Rubi. Puedes hacerlo. En B-8, tío. Menos mal que he hecho el cambio y se lo va a hacer a uno de agua. Ahí está. Vale, 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 vale. Vale. No pasa nada. Entonces... A ver. Polvo diamante. Meteos polvo diamante. Aunque sea fuego, tienes que hacerle bastante daño. Aguantón, maldita sea. Vale. Danza dragón. No pasa nada. No pasa nada por el danza dragón. No creo que sea más veloz que yo. Ahora meto sur-sur. Vale, ahí está. Ya está. Turtonator fuera. Vamos. Vencido. A ver. ¿Qué más? Vale. Hazoros. Bueno, no quiero problemas. Así que vamos a sacar a... Brendita. Brendita es la que más ha subido de niveles. Madre mía. Qué barbaridad. Y eso que no llegué al último gimnasio y no llegué a ponerme los niveles que estaba en líder. A ver. Vale. Los intimidados. Metemos el ataque de tipo hada. Contra este dragón. Vamos. Sí. Vamos. Ahí está. Genial. A ver. Magen Brugging. Lo de DJ Rampardos. Vale. Cambio. DJ Ruby. Mira, DJ Ruby. Puedes hacerlo. Podemos con él. Podemos con él. Podemos con un surf. Metemos surf para Rampardos. Y... Venga, 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 venga. Ahí está. Rampardos fuera. Le falta un Pokémon. Vamos a ver el Pokémon. Vamos a ver el Pokémon que falta. ¿Cuál es? Velocefalo. Vale, no cambió. No cambiamos. Este es fantasma. Así que le metemos el pulso negro. Vamos. Ahí está. Vale, ya está. Vale. Un traente debilitado. Ya está. Maldición. Vale, seguimos. Me estará escondiendo aquí para sorprender a la multitud. Incluso tú. Tu rata de alcantarilla en la plaza. Vale, seguimos. Vale, otra puerta más. Dios, qué de puertas hay aquí, ¿no? Vale, hay que luchar con esto. ¡Hola! Vale. A ver, encima saludan. A ver, ¿qué tiene esta? Vale, tres. Y es un mod de Alola. Vale. Vale, 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 vale. Vamos, tenemos que hacer cambio y sacamos a Dubenox. No hagas nada raro, por favor, Bud. Bueno, legado. Va, el legalo no creo que va con mucho daño. Dios, cómo golpea. Qué pasada, terremoto. Cómo ha golpeado ese legado. Qué barbaridad. Qué barbaridad cómo golpea ese legado. Buah, y encima aguantado. Espérate, que me mete otro legado. Y esto va a estar complicado ahora. Uf. 14. Terremoto. Dios santo, yo creí que con un terremoto Solo iba a acabar con él Estamos acostumbrados del Trolli Que se los carga de un solo golpe Pero ahora el Trolli tiene un ataque que es una bestialidad Vale, a ver Vale, Milton Cambiamos y para Milton sacamos a Andy Voy a tener que ir a curar, eh No puedo llevar a números así A ver, vamos a ver Vale, listo, el señor Milton Y... Puño de agnaje Metemos el puño de agnaje Vamos, ya está Ya está, ya está, ya está A ver ¿Qué más? Tirantrum Vale, cambio Y... DJ Ruby Venga, vamos Vamos Vale, ahí está Vamos a meter un Surf Surf para Tirantrum Venga, 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 venga Y Tirantrum, fuera Uf Vale, se están complicando Se están complicando A ver, no sé ni siquiera cuánto queda que va a llegar, eh Esta agua apesta Como las alcantarillas de ciudadins Vale Por aquí, por aquí Por aquí Más gente Más luchas Más fastidies Mi chico está Solo a 30 pisos De distancia Vale Mi chico dice Dios, este tiene 5 Oh, Marsado Vale, vale, vale A ver, el señor Marsado Eh... Oh, lindes Bola Sombra Venga, Stear Pues contra un Legendario Vamos a Stear Ahí está Vale, Stear lo hace Perfecto A ver ¿Qué más? Fast Green Vale Cambiemos Hay que sacar a prendita Voy a darle a la que enseñe el gigadrenado a alguien más, eh En serio Solo tengo a prendida para ataques de tipo planta Y... No lo sé Pero debemos enseñarle a alguien más el gigadrenado Que pudiera prenderlo Claro está Eso es lo principal Pero bueno Venga, va Skullin Fuera Vamos Venga Y... Staka-taka Eh... Vale Staka-taka Uh 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 Es el A0, ¿verdad? Eh... Andy Vale Y metemos el terremoto Aunque debería haberle hecho el puño de drenaje Seguro que lo hubiera hecho también bastante efecto Pero... Bueno, ahí está Staka-taka afuera Genial Vamos Eh... Frufraud Vale, no cambio Sigo Dios, no me meto un Staka-taka Y ahora me meto un Frufraud Es que no tiene lógica esto Vale A ver Hace vendetta No pasa nada Nosotros metemos el puño de drenaje Le vamos a hacer daño Y además nos vamos a curar Que es lo importante ahora mismo Llevar a los Pokémon bastante sanos Para lo que pueda pasar por aquí Vale, venga Otro más Otro más Ribbonbee Cambiamos Y... Stearch Jr Vamos con Stearch Jr Vale, bien Está ahí Y le metemos el Bomba Lodo Bomba Lodo Para Ribbonbee Vamos, 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 vamos Vale, perfecto Ya está Ya está, ya está, ya está Se acabó Perdí A ver, a ver Mentiroso A ver Por aquí Por aquí Esta sala no me gusta Voy a curarme Voy a curarme Esa sala no me gusta Ha cambiado la estructura de la sala Y eso quiere decir que iba a haber algo peligroso Por aquí Por aquí Por aquí donde estamos Vale Dios, se han dado un montonazo de cosas A ver, vamos a ir más rápido Vale, eh He pasado Por aquí Por aquí Entramos Venga, entra Vale Vale Si es que esto es un laberinto aquí En el copón Por favor Dios, si es que te daos lo que hace Vale, no Por aquí Y todavía no he llegado, eh Porque el laboratorio O era como un laboratorio Estaba lleno de botes No os acordáis Pero a ver cuánto tardo en llegar Vale Vale, ya estamos Y por aquí Venga, quise a curar Vamos Uff ¿Cuántos pasillos Salas de estas había aquí abajo? Vale, ya está Eh, no, no entres No entres, no entres Lo que estaba viendo Digo que alguno de estos Debería llevarme hasta el principio Directamente A lo mejor es el de abajo Espérate Porque por abajo no puedo Digo, a lo mejor había alguno Para ir de esto Pero no, no hay ninguno Vale, aquí Y aquí Vale, bien Eh Uff Vale, venga, venga Venga, quiero ver Qué está pasando allí Genial Bajamos A ver Venga, vamos a entrar Vamos a ir un poco rápido Hasta el sitio donde estábamos Por aquí Eda Por aquí Vale, ahí Bien Ahora por aquí Ahí A ver Vale Vale, puerta Por la puerta hay que entrar Con cuidado Que si no vuelvas a ir al mismo sitio Me pierdo Vale, aquí es donde me he quedado Vale, aquí es donde me he quedado Luchemos hasta la muerte Vale, voy un poco rápido Con estos combates Vale Vamos, pues Cambiamos Y saco a Dijonubi Y metemos Sur Vale, vamos Fuera Genial Jolteon Sí, pero Dube no sé Si lo saco Y me hace algún ataque De tipo eléctrico Me va a hacer daño Vamos a sacar a Andy Vamos a meter el terremoto Hostia, me ha metido trueno Y me ha paralizado Cuidado Vale, venga No cambio Terremoto Uff Terremoto Uff Andy Uff Con calma No pude ganar Eso significa que no gané Y por eso perdí Vale, a ver Tengo un Pokémon muy tocado Cuidado Y acabo de llegar de curar Qué barbaridad Vale, a ver Hostia, no había visto esta Venga, Stami A ver Vale Metemos Piroar Vale, hay que hacer cambio Puede tener Trituras Sacamos a Dijonubi Lanza Llamas Nada Sur Ahí está Genial Suoba Tú venos Vale Y Roca afilada Hasta luego Venga Blastoise Vale, cambiamos Sacamos a Prentita Y Aroma Mortal Vamos Ya está Genial Sí Perdí 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 Vale Vamos por aquí Hostia, de frente El tío este ¿Qué significa eso? A ver Este tío era Perdí a lo de tierra ¿Verdad? Creo que era Acero y hielo Pulso negro A ver Creo que era acero negro Si no recuerdo mal Tormenta arena No me fastidies Vale, venga No pasa nada A ver Pulso negro Bien Debitado Vale, vamos a hacer una cosa Sacamos a Tú venos Para que la tormenta arena No me haga nada Pues quita la tormenta arena A ver Venga, terremoto Y lo que ha metido Es el sol ahora Rápidas Vale, no cambio Porque ha metido sol Terremoto Ahí está Bien Celestina Madre mía Me ha metido el sol Y ahora me tengo que enfrentar Con un tipo acero Así que ahora aquí Un lanzallamas Debería ser suficiente Para cargarse Oh, que pasada Gracias, gracias Venga Lucario Vale, sigo, sigo, sigo Otro lanzallamas Y ya está Venga Lucario fuera Genial Espera Siempre Debo permanecer En silencio Por aquí ¿Qué hay? Esto es una olvidación Marga, eh Por ahí nada 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 Por ahí no puedo pasar Por aquí nada A ver Quieto Que quiero ver ¿Qué hay por todo el lado? No quiero quedarme Nada atrás Vale, ¿qué hay otro? Espera Estamos muy cerca De nuestra objetiva Vale, a ver Vamos Uh Cambia de spray Cuidado A ver Pulso negro Me ha dormido Maldita sea Mochila Saco de vallas Vale Tú eres para dormir Así que te Despertamos Genial ¡Wow! ¡Qué rayo me ha metido! Uff Rendita Buen tío cruel Me paraliza Pero es mal que tiene sincronía Metemos a J-Dude Ahí está Ya está afuera Celestina Cambiamos Sacamos a Jesús Y metemos lanzallamas Y se acabó Hosting en polio Aquí era Andy Y meterle Un ataque de tipo lucha Pero Uff Vale Voy a jugármela Sacando a DJ Ruby Eeeh A ver Un pulso negro Bien Otro pulso negro Vale Ya está Menos mal Miloti Madre mía Miloti Es complicado Tiene ese DJ Nuevo otra vez A ver Pulso negro ¡Oh! Me ha paralizado Brendita A ver Abrazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? El abrazo ha sido una barbaridad Eeeh Hiperpoción Para Brendita Vamos Hostín con los abrazos Cuidado Vamos a meterle Aroma mortal Vale Vale Ya está Por fin Y ahora Un alomomola Dios El alomomola También me la puede liar Eeeh Aroma mortal Ay No me fastidies Giga del nado ¡Uh! Brendita Lo has hecho Increíble Lo has hecho Vale Hay quien se ha curar Hay quien se ha curar Sí o sí Hay quien se ha curar Estoy sin palabras Para describir esto Vale Yo sí que lo puedo describir Irse a curar O morimos aquí Vale Vale Por aquí Por aquí A ver Con calma Con calma Vámonos Por aquí Qué barbaridad Qué daño me ha hecho Es que me han hecho muchísimo daño Por aquí 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 Bien Otro más Ahora por aquí Por aquí Quieto Vale Salgo Y Por aquí Por aquí Vale Quieto A ver Era aquí Era aquí Y aquí A ver Uff Voy a toda leche Pero es que esto es larguísimo Y quiero acabar esta parte hoy Vale Vámonos Genial Y nos vamos Por aquí Vale Entramos Vale A ver Voy a ir todo lo rápido que pueda Para llegar al mismo sitio Pero por las puertas voy a entrar despacito Porque si no Me voy a perder Quieto Vale Ahí está Otra puerta Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Otra puerta Es que como vaya rápido Ya no sé si estoy entrando Y saliendo otra vez por ellas O no Así es que eso puede ser un problema Por por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Veis? Ahora no estoy si entrado O he salido Vale No Voy bien Voy bien Voy bien Vale Otra más Por aquí Por aquí Por aquí Otra puerta más Vale Aquí también estuve Me quedé en la otra sala Si no recuerdo mal Creo que fue luchando Contra uno de los monjes Que fue ese creo Así que vamos por aquí A ver ¿Qué hay? Vale Otra puerta Y Hola Dark ¿Qué haces allí? A ver Rambo ¿Qué haces aquí? Quédate Detrás de estas paredes Está el famoso Legendario Pokémon Dialga ¿Qué? ¿El Pokémon que puede Controlar el tiempo? Sí Es por eso que la iglesia De salvación Arceus Divina Está aquí Creo que los mapas De los Illuminatis Tenían la ubicación De Dialga Y otros Pokémon Pero detengámoslo Si atrapan a Dialga Nuestros problemas Se multiplicarán Sí Pero primero Echemos un vistazo ¿Cuántos miembros hay? De acuerdo Listo sacerdota Teresa Este fragmento De la piel de Dialga Debería usarse Para clonarlo En canal Guau ¿Quieres es Dialgas Clonados por favor? Cálmate Debemos continuar Estudiando las escrituras De los Illuminatis Todavía tenemos Varias leyendas Para capturar Tienes razón Nos enfocaremos En hacer muy feliz A Papachico Llegaron antes Espera Detengámoslos ahora Vamos allá ¿Por qué te metes En tu combate? Madre mía ¿Están ustedes dos Aquí otra vez? Terminemos los dos Esta vez Bento Cállate Vamos a estar Por la justicia Y la paz en el mundo Madre mía Yo me meto En todos estos fregados Que son una barbaridad Va un Yarados Vale Puedo tener triturar No puedo ir con este A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer cambio Y voy a sacar La brendita Vamos a ver Vale Eso no me afecta A ver Vamos a hacerle este ataque Y con un poco de suerte Lo hacemos retroceder Que nos vendría genial Así no nos ataca A ver Vale Vale Abrazo Pero falla Madre mía Que bueno Ha fallado el abrazo A ver A ver A ver Vamos 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 Vale Yo creo Que no se ha curado Lo suficiente Para que brendita Acabe con él Creo 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 Si ha curado Lo suficiente Abrazo Esta vez Le sale No fastidies Me ha paralizado Vale Sincronía Se va a paralizar Por lo que Se va a curar A ver Se va a curar Yo también me voy a curar Qué narices A ver Mochila Tengo que tener Restauro todos Tengo que tener Restauro todos Vale Tengo seis Vale Vamos a utilizar Un restaurador En brendita Me imagino Que él utilizará otro A ver Vale Ahí está Ajá Vale Vamos a intentarlo Otra vez A ver Con calma Lucha Metemos Venga Venga brendita Hazlo retroceder Tú puedes Hazlo retroceder Vamos Vale Esta vez le he quitado Más Abrazo El abrazo Es una barbaridad Me vuelve a paralizar Maldita sea Vale Se paraliza A ver Es que si me mete Otro abrazo Me la lía Y bien Entonces Voy a volverme a curar Voy a volverme a curar El abrazo Ese es una barbaridad Ese ataque Es una barbaridad Pero deja de hacerme Abrazo No me fastidies Y es que me paraliza Todas las veces A ver Estamos los dos paralizados Yo creo que brendita Es más rápida Creo que brendita Es más rápida Así es que no Esta vez ya no me ocurra Esta vez me la juego Vale Lucha Y metemos este Vale Ya está Venga Ahí fuera Lárgate Yara dos Lárgate Que me la estás liando Vale Me baja el ataque especial No pasa nada Porque te voy a cambiar Uf El yara dos De las narices La que me ha liado A ver Y Vale Un crobat Vale Cambio Duvenox A ver Quien es más rápido A ver Quien es más rápido Si crobat O duvenox Vale Y Roca afilada A ver Metemos el roca afilada Venga 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 Vale A ver Guau Necrozma DJ Rubi Cuidado con Necrozma Cuidado con Necrozma Vale Vamos a meterle El pulso negro Pulso negro Que lo pueda hacer Retroceder Que nos podría venir Bastante bien Ahí está Se queda en rojo Vale Danza dragón Se bostea Se bostea Y no es que se sube Lo malo es que se sube La velocidad Vale Se va a curar Pulso dragón Vale Se cura A ver Se cura Se cura Cuidado que se cura Vamos a ver Vale A ver si se cabrea DJ Rubi Y hace un crítico Y se lo carga No No sé si se vuelve a curar Pulso negro Vale Joya de luz Es más rápido Maldita sea Es más rápido Encima me suelto un crítico Que barbaridad Te ha soltado un crítico Vale A ver Vale Vale Hay que cambiar Eh Andy Venga Andy Te toca Vamos Andy Y terremoto Vale Soy más rápido Bien 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 Soy más rápido Venga 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 Se acabó de un golpe ¿Qué más? Hostia Un Megaltaria Ah Un Megaltaria Un Megaltaria Dúenos Vea Le quedan dos Este y otro más Eh Cabeza Hierro Vamos Venga 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 Vale Vale Se bostea Vale Lo malo es la velocidad Lo malo es la velocidad Cabeza Hierro Va Sigo siendo más rápido Bien Ahí está Megaltaria Fuera Genial Hostia Un gacho Me la juego Digio Rubi Nos la jugamos Nos la jugamos A ver Eh Polvo diamante Soy más rápido Vamos 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 De un golpe De un golpe Si me hace cualquier cosa Me revienta De un golpe Y ahí está Ahí está Garchon Fuera Uff No importa Ya tenemos lo que buscamos Madre mía Uff Ustedes idiotas Esta victoria No significa nada Ya hemos logrado Lo que queríamos Tome fibras de ADN De Dialga Ahora vamos a hacer Un ejército De leyendas Arceus Desde el cielo Dar Dialga Está muy herido ¿Qué demonios A causa de los temblores Los estaban lastimando? Sí Tenemos que hacer algo Él es un guardián del tiempo Si algo le sucede Podemos tener alguna distorsión En la realidad Espera Conozco a un curandero Que vive en Ruroro En el bosque Milagro Hablaré con él Bien Me quedaré aquí Y protegeré a Dialga También notificaré a Morgana Por teléfono celular Vale A ver Vámonos Vámonos Madre mía La que he montado aquí En un momento Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Salimos Vale Y Por aquí A ver No te pierdas He vuelto a entrar Y salir por el mismo lado Ahora ya está Estamos fuera del otro lado Bien 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 Por aquí Vale A ver Este es el laberinto Vamos Vale Tengo que ir entonces A donde estaba El El monje No El curandero Que era en el bosque ¿Os acordáis? Aquel bosque Donde llevamos esa Semilla Milagro Entre comillas Porque no era una semilla Milagro en sí Era otra cosa Y tendremos que volver A hablar con él Pero Hemos acabado la misión Recordemos que no tenemos Una llave más Y nos toca Lanzar el dado Que lo tenemos pendiente Desde la otra vez Así que vamos a Curar Por aquí Y a ver Cómo hemos quedado Cuidado Que ha sido complicado DJ Ruby ha sido tocado Y prendita Se ha enfrentado Ahí con ese yardos Y al final Ha conseguido hacerlo Vale Venga Vamos a ver Bien 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 Vamos a tirar el dado Por lo tanto Morby saldrá del castigo Y a ver A quién le toca Castigarse Ahora A ver Vámonos Y por aquí Nos vamos A ver Voy a preparar Todo Y hay que activar esto Y hay que darle a esto Y aquí está el dado Vale Lanzamos el dado Y el 4 ¿Vale? Pokémon número 4 Tiene que ser castigado A ver El Pokémon 4 ¿Qué es? ¡Ah no! ¡Jesús! Vale Me han castigado a Jesús Maldita sea Vale Pues nada A ver Jesús Vale PC público Mover Pokémon Por aquí Por aquí No, no Castigados Ahí está Bien Y ahí Sale del castigo Lo ponemos aquí Vale Pues nos han castigado a Jesús Y eso es bastante malo Para nosotros Pero bueno A ver Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Y voy a ver Cómo conformo otra vez El equipo Porque ahora me han quitado El Pokémon De tipo psíquico Y el de El que tenía los ataques psíquicos Y el que tenía los ataques De tipo fuego Los dos ataques Están quitados ahora Madre mía Se va a complicar Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no me hagan Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!